Lo sobrenatural ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado. Estamos aquí con el apóstol Guillermo Maldonado. Queremos que le hable al pueblo para que se conecte. Cuéntenos, ¿qué es lo que espera de CAP? En el momento que entré a la arena, sentí tanta expectativa en mi espíritu. Y la fe trabaja por medio de la expectativa. El ámbito del espíritu no tiene espacio, tiempo ni materia. En otras palabras, va más allá, va por encima. No importa si no estás físicamente aquí. Estamos con la expectativa que Dios desatará una mega fe en tu espíritu. Para que hagas mayores cosas que Jesús, tú deberías tener esa mega fe. Esto es algo que será desatado en CAP. Será poderoso. Para mí CAP representa muchas cosas y entre muchas cosas que hay que realmente para mí es un sacrificio de que comenzamos mucha oración, mucho rompimiento, mucho sacrificio. Porque ya se trata de toda la iglesia de Cristo que está a la expectativa de lo que es CAP. Y bueno, a toda la iglesia, digo yo, a la iglesia que de verdad quiere estar en el tiempo de ahora. En el tiempo de lo que Dios está haciendo conectado. Ahora tenemos que estar en eso, conectado, qué es lo que Dios quiere hacer, qué Dios quiere hacer y correr a traer su pueblo, a traer la atención de su pueblo para que su pueblo le busque ya que su venida está pronta. Hemos estado haciendo CAP por los últimos 14 años. El propósito de CAP es suplir la necesidad del pueblo, liberarlo, sanarlo, milagros, ver familias restauradas. Segundo, empoderar a las personas para ser portadores del poder y la presencia de Dios. Si tienes hambre por el poder de Dios, si tienes hambre por el Espíritu Santo, espera ser empoderado para convertirte en portador de la presencia y el poder de Dios. Es una conferencia para despertar a su pueblo, para decirle, levántate y vamos hacia adelante. No hay que desmayar, no hay que echar atrás, hay que seguir adelante. Entre más las cosas se pongan difíciles y entre más cambios hayan, pues eso significa que tenemos que ir más adelante y apurarnos rápido. Y este no es momento de dormir, este es momento de estar activo y apurarse y estar entendido en el tiempo que está pasando ahora. Todo lo que ocurre es profético, todo lo que está pasando, eso está profetizado y por eso es que nosotros como iglesia tenemos que acelerar a la iglesia y también hacerle saber a la iglesia que tenemos que realmente despertar y estar alerta. Entramos en el ciclo de los últimos tiempos y hay cielos abiertos. En los portales de los últimos tiempos están abiertos en CAP. Lo que necesites lo puedes acceder en estos portales. Y el Señor me dijo, voy a desatar fe, voy a desatar una mega unción y voy a desatar un mega poder sobre las personas. Todas las necesidades humanas requieren una intervención sobrenatural de Dios ahora. No existe tal cosa si no tenemos poder para suplir estas necesidades. Vamos a pacificar estas necesidades. Pero hay unas cuantas llaves. La primera llave es oración, porque la oración es lo que estaba detrás del ministerio de Jesús. Las personas veían los milagros que Él hacía, pero había oración detrás de eso. Nosotros ayunamos, ministramos, oramos y nos consagramos. La consagración es el precio que debemos pagar. Consagrarse significa que debemos consagrarnos. Separarnos por un propósito para Dios, un llamado y una asignación. Y bueno, la preparación, la intercesión, tiene uno que estar ahí preguntándole a Dios qué es lo que quieres que hagamos, qué oramos, qué hacemos por los conferencistas, qué oramos por tu pueblo, qué es lo que quieres para tu iglesia, qué es lo que quieres para tus apóstoles y profetas que tú estás trayendo para este tiempo. Eso es lo que realmente la preparación es de ese tipo. Y bueno, también veremos a nuestro apóstol Guillermo Maldonado, la preparación, cómo él trabaja, cómo estudia, cómo se prepara, cómo indaga, cómo trae realmente misterios de la palabra y los misterios de ahora para descubrir a la iglesia esos misterios. Y pues sí, es una preparación bastante grande también y bastante fuerte. Dios me habló sobre CAP y si estamos acá es porque es la voluntad de Dios. Incluye mucha persecución, mucha oposición. Aún la naturaleza, todo está listo para resistir CAP. Pero muchas personas vienen de todas partes del mundo porque creen en esta visión. Creen en lo que Dios está desatando desde el púlpito. Las palabras proféticas, personas siendo activadas, personas siendo empoderadas, personas siendo sanadas y liberadas, crecimiento en las iglesias, es especial para mi corazón porque es especial para el corazón de Dios. Hay que hacerlo, hay que hacerlo por la necesidad que tiene la iglesia y por esa razón CAP para mí es algo muy, muy tremendo. Y lo que se espera, pues lo que se espera son muchas, muchas cosas como dije anteriormente, son en todo lo que se hace en CAP se espera siempre mega bendición, mega rompimiento, mega oraciones, mega sanidades. O sea, crecimiento de las iglesias, eso es lo que es CAP para nosotros y también queremos que eso sea para el pueblo de Dios. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Hay muchas clases de justicia. Pero vamos a hablar de la justicia. Que nuestro Dios hizo en nosotros. Mediante el Hijo de Dios. Mediante su Hijo. Dios está limpiando el remanente para prepararlo para la segunda venida y para recibir la transferencia de riquezas. And God is cleansing this remnant to prepare it for the second coming and also for the wealth transfer. ¿Qué es justicia? So what is righteousness? Diga, ¿qué es justicia? Say that. What is righteousness? Justicia es vivir rectamente delante de Dios y estar alineado con el cielo. Romanos 14, 17 Y Romanos 17, 4, 17 dice Porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Dile Señor, empodera a mí En justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo ¿Qué combinación, no? Justicia, paz y gozo en Él, en Él, en Él, Espíritu Santo Cuando usted está en obediencia y sumisión permanece alineado al gobierno de Dios Cuando usted está en obediencia y sumisión permanece alineado al gobierno con el gobierno de Dios Gobierno ¿Cuál gobierno estará hablando? El gobierno de los cielos Las leyes de los cielos Nos mandó a nosotros a traer el cielo a la tierra Nos mandó a traer el cielo a la tierra Nos mandó a traer y gustar la vida eterna aquí en la tierra Cuando usted está bien parado delante de Dios Entonces vienen sus derechos Cuando estás bien parado El reino de Dios como creyentes tenemos derechos Los creyentes tenemos derechos Diga, yo tengo derechos In the kingdom of God, we as believers have rights To tell your neighbor, we have rights ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino Diga, yo soy un ciudadano del reino Como ciudadanos poseemos los mismos derechos que posee Jesús And as citizens we possess the same rights that Jesus possesses Jesús danos sus derechos en la cruz Jesus won his rights at the cross El intercambio consiste en que usted rinde sus derechos Y él cede sus derechos a usted The exchange consists of him You surrendering your rights to him And then he surrenders his rights to you Los derechos que vienen por la justicia Now what are those rights that come through righteousness Diga conmigo, tenemos derechos Say it with me, we have a right Diga, tenemos derechos Say it, we have a right Diga, tenemos derechos Say, we have a right ¿Usted tiene derechos? Do you have rights? Yo tengo derechos I have rights Y cuando los conozco And when I don't know them Yo me imagino que el Espíritu Santo espontáneamente Cuando tenemos un corazón correcto Then I would imagine the Holy Spirit spontaneously When our heart is right Él nos lleva a alinearnos a eso He leads us to be aligned with them Tenemos, diga conmigo, tenemos derecho A interceder y pararnos por otros So say this with me We have a right to intercede And to stand on behalf of others Diga, yo tengo derechos Say it, I have that right A ser juzgado To be judged Tengo derecho a ser advertido de juicio Tengo el derecho a que mi autoridad sea legitimada A posicionarme para ejercer autoridad A posicionarme para yo tener autoridad ¿Cuánta autoridad tenemos nosotros? How much authority do we have? Los tres niveles de autoridad La autoridad que nos da Dios La autoridad que nos delega el hombre La autoridad que nosotros nos ganamos Nosotros nos ganamos una autoridad Cuando nosotros oramos Y vemos la respuesta a nuestras oraciones Hemos ganado autoridad Cuando hacemos liberación y liberamos gente Ganamos más autoridad Cuando ganamos la salma Y traemos la salma a los pies de Jesucristo Más autoridad Cuando somos Cuando gobernamos a través De la autoridad La autoridad aumenta Cuando yo liberé a la primera persona La persona se empezó a reír Y se mató de la risa de mí Pero yo dije Bueno, se trata de reír Pues vamos a reír entonces Y yo dije Bueno, vamos a reír entonces Pero vamos a ver ¿Qué pasa? Eso es el número tres La intercesión Trae una advertencia a la ciudad ¿Cómo es? ¿Qué did I say? La intercesión Yo no dije oración Inter 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 es uno que se pone Entre aquí y Dios La intercesión sale de los labios De un hombre justo Y perviene de juicio Nosotros somos La justicia de Dios En la ciudad Usted está bien Parado delante de Dios Y eso le da derecho A pararse Por la ciudad Y la familia When you are In right standing Before God That gives you the right To stand On behalf of your city And the family Genesis 18 20 al 23 Genesis 18 20 to 23 Noé se paró Delante de Dios Por su familia Noah stood Before God For his family Cuando no hay un justo When there is no righteous person El juicio viene Then judgment comes La intercesión del justo So the intercession Of the righteous Lleva la ciudad Ante la presencia Leads the city Before his presence Levanta esa mano Y dice Yo quiero esa impartición Yo quiero ser un paridor Yo quiero hablarle a la tierra Díselo Díselo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Adoramos Jesús de Nazaret We worship you Jesus and Nazaret Al que no conoció pecado Set justicia de Dios En la ciudad Al que no conoció pecado Por nosotros No hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hecho Justicia de Dios And he who knew no sin Yet he became sin That we might become The righteousness of God In him Tenemos que llamar A nuestros sacerdotes So we need to call In our priests Nuestros sacerdotes Our priests Que sean sacerdotes Intercesores May they be priests Intercessors Porque ellos son los que llevan El arca del pacto For they are the ones That carry the arca Of the covenant Los ancianos The elders Intercediendo Intercediendo Son los que llevan La presencia La presencia The presence Ellos llevan el arco De la presencia El arca Del arca del pacto Llevan el arca del pacto They carry the arca Of the covenant Vamos a clamar Por esos intercesores Vamos a clamar Por esos intercesores Let's cry out Por esos intercesores ¿Cuánto dicen conmigo? Vamos a clamar Por esos intercesores Señor perdónanos Señor Vamos Comienza a decirle al Señor Señor te pedimos perdón Say Lord We ask your forgiveness Por la negligencia Señor Por our negligence Lord Porque tú buscaste Un hombre Que hiciese vallado Tú buscaste Un hombre Buscaste Una mujer You sought a woman Que hiciese vallado Who would stand In the gap Por la ciudad Buscaste ese hombre Buscando esa mujer You sought that woman Señor Lord Ayúdanos Señor Help us Lord Nosotros tenemos Que pararnos por la ciudad Nosotros tenemos que llevar El poder sobrenatural A la ciudad A través de las casas de paz A través de los discipulados Vamos Señor Ayúdanos Señor Help us Lord A convertir a nuestros sacerdotes Como intercesores A nuestros sacerdotes Y empiezas a decirle a Dios Dígale Señor Así como me das la gracia Para orar A orar Interceder Así tú me das la gracia Del arrepentimiento Dame la gracia Del arrepentimiento Señor por hacer tu voluntad Hacer tu voluntad Para que tú hagas tu voluntad En mi vida Señor perdóname Y ayúdame Para yo poder Ser un sacerdote intercesor Sacerdotisa intercesora Así como lo habla tu palabra Señor para arrepentirme Ayúdame a arrepentirme Señor Ayúdame Señor Que el arrepentimiento Venga a mi vida May repentance Come into my life Señor ayúdame Lord help me Dame esa convicción En mi corazón Give me that conviction In my heart Señor perdóname Lord forgive me Estoy tan afanado En mi iglesia Que no tengo comunión Contigo Estoy tan afanado En mi trabajo Señor perdóname Por yo dejarme Robar tu presencia Ayúdame Señor Hacer como Pedro Cuando dijo Y entregaré Y entregaré muy pronto Y entregaré muy pronto Mi tabernáculo Él se llamó Al sí mismo Tabernáculo Porque en el tabernáculo Está la adoración Que esa adoración Está en mí Todo el tiempo Señor perdóname Ayúdame a arrepentirme Ayúdame a apagar las voces Que me roban tu presencia Que me roban a mi familia Que me roban Aunque estoy en tu casa Pero me he dejado Pero me he dejado robar Mi comunión contigo Me he dejado robar Tu presencia Me he dejado robar la visión Ayúdame Señor A tomar prioridades Porque Jesucristo Nos ha enseñado Que él tenía comunión Con Dios Más que con los hombres En el nombre de Jesucristo Perdóname Señor Perdóname Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor Dale un aplauso Dale un aplauso Dale un aplauso Dale un aplauso Más grande Más grande Dale un aplauso Dale un aplauso Más grande Más grande Más grande Mi familia De por sí Desde pequeño Cada enfermedad Que había en mi familia Cada problema Siempre corríamos Con los brujos Cuando yo resulté enfermo Que le avisé a mi papá Le digo Mira estoy enfermo Tengo esto y esto Luego lo mandó A un centro De brujería Fue mi mamá Y el brujo Le dijo a mi mamá Que a tu hijo Le han puesto una enfermedad Que lo quieren matar Y dile que haga un trabajo Y que ella estudie el otro Yo le digo Mira mamá Le digo No quiero que haga nada Yo confío en Dios He entregado mi vida Él y Él me va a sanar No sé cuándo Ni cómo Pero Él me va a sanar Cuando yo llegué La primera vez Con la dermatóloga Ella me vio en la espalda Y se asombró Y se asustó Me dijo Guau Es una psoriasis Que en el tiempo pasado Era lepra La piel me empezó A desgarrar Empecé a agarrar Un mal olor Como olor de pudrición Bajo los brazos Yo ya no encontraba paz Yo me arrodillaba Yo lloraba Yo lloraba delante del Señor Y le decía Señor ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me contestas? Y cuando me empezó A salir la enfermedad En los brazos En la espalda Me botaron del trabajo Me botaron del trabajo Pero sufrí como una humillación En los buses En el metro La gente me miraba Con una cara Con un desprecio Yo ya no quería ni salir Yo me tenía que cubrir la cara Para salir A raíz de eso Yo intenté suicidarme dos veces Cuando vi mi espalda No podía ni moverme Dije ¿Para qué quería la vida así? Un día Que fui a la tienda Ahí el Señor Tenía preparado Todo para mí Para completar La sanidad Sobre mi cuerpo El Señor En ese momento Me presentó A los pastores Puerta Que pertenecen Al ministerio Rey Jesús Merila Cuando ellos oraron Por mí Lo que yo sentí En el cuerpo Fue un escalofrío Que recorrió Todo mi cuerpo Y nada más Quiero con una paz En el corazón En el cuerpo Todo mi alma Tuve una paz inmensa Que no podía describirlo Cuando yo estuve Llegué a casa Pues yo le daba Gracias a Dios Y hasta hoy en día Le doy gracias a Dios Por haberme puesto Los pastores En mi camino Y ellos oraron por mí Declararon la sanidad Y hoy estoy aquí Sano Por el poder de Jesús Y antes yo no podía usar No podía usar Una camisa corta Ahora lo uso Una playera corta Lo uso Un pantalón corto Lo uso ahora Ahora yo me siento feliz El Sergio de antes Que tenía esa autoestima Bajo Que se humillaba Delante de la gente Porque la gente Lo miraba mal Por esa enfermedad Ahora soy un Sergio nuevo Mi autoestima ha cambiado No sonreía antes Hoy sonrío Porque el Señor Me sanó Él fue bueno Él tuvo misericordia de mí Y Él me ha sanado La honra y la gloria Es para Él Él me ha sanado Cuando tu gloria desciende un lugar Toda la tierra tiene que hablar Resucitan los nuevos, se sanan enfermos Con tu poder creemos en mí Llenados de ti, Espíritu Santo Envuelvenos en ti, derrama tu gloria Envuelvenos en ti, entregamos a ti Ven, 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 Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo I want you right there where you are just to close your eyes What you just heard were testimonies Of the love and the power of God And there's many people here tonight That you don't know that God that is still alive And His name is Jesus And everything that you just heard It happened because one day at the cross Jesus Christ gave His life for you and I At the cross He took all of our sins All of our sicknesses All of our poverty All of our pain All of our depression All of our loneliness All of our sicknesses Every disease He took it at the cross Because He loves you Whatever it is that you're going through Maybe you're a non-believer Maybe you've been away from Jesus Friend, I want to tell you That there's no other name on earth By which none can be saved The Bible says That there's two places a man goes when he dies Heaven Or hell You cannot afford to go to that place If you're in this place And you're saying Please pray for me I need Jesus I want to pray for you Right there where you are Jesus is calling you Those that speak Spanish now Who repeat after me Padre celestial Padre celestial Yo reconozco Yo reconozco Que soy un pecador Que soy un pecador Y que mi pecado Que mi pecado Me separa de ti Yo me arrepiento Yo me arrepiento De todos mis pecados De todos mis pecados Y yo confieso Que Jesús Es el Hijo de Dios Y que Dios el Padre Lo resucitó entre los muertos Jesús Entra en mi vida Entra en mi corazón Perdona mi pecado Yo hago un pacto contigo Para seguirte Y servirte Todos los días de mi vida Si yo muriera Al abrir mis ojos Estaré en tu presencia En el nombre de Jesús Amén Y amén 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 El criterio para estar en el ministerio no es la educación, no es el tener un título universitario, no es haberse graduado del instituto bíblico. El criterio para estar en el ministerio es ser ungido por el Espíritu Santo, es el empoderamiento del Espíritu Santo. En un encuentro con el Espíritu Santo la gente es cambiada, sanada, liberada, transformada. Cristo nunca mandó a sus discípulos basados en el conocimiento que tenían, sino basado en el empoderamiento. Por eso dijo, esto no es una necesidad que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo. Viene un beso de gloria, viene una mayor presencia, viene un sacerdocio que se levanta. Bienvenidos a ElReyJesús.tv, la nueva forma de accesar lo sobrenatural desde cualquier lugar. Con ElReyJesús.tv tendrás acceso a nuestra librería de videos en cualquier momento. Podrás ver tus prédicas favoritas, adoración, conferencias y programación original todas las veces que quieras y así ser continuamente renovado por el poder y la presencia de Dios. Puede ser desde tu casa, en tu televisor, tu computadora o en tu dispositivo móvil favorito. Hay un plan de suscripción para todos. ElReyJesús.tv es tu pase de acceso total para recibir la revelación sobrenatural que quieras, cuando quieras, virtualmente desde cualquier dispositivo conectado al Internet. Puedes escoger el plan que quieras y actualizarlo en cualquier momento. Así que, ¿para qué esperar? Suscríbete hoy al plan gratuito y accesa TV Sobrenatural. Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de mil millones de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios. A todos estos muchachos les estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darles muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones. Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio. Muchas gracias por que apoye este ministerio. Que Dios los bendiga. Llame al 877-244-5377 o registres en línea www.elreyjesus.org, diagonal socios. El programa anterior fue pagado por amigos y socios del apóstol Guillermo Maldonado y el Ministerio Internacional El Rey Jesús.